2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ribeiros! ¡Vamos, ribeiros! ¡Cuidito, cuidito, cuantito, cuidito! ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! ¡Aquí la vida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Empare! ¡Demisión, vos! ¡Consequimiento! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Con todos ustedes! ¡Qué cariño! ¡Vamos ahora! ¡Consequimiento! ¡Ahora, ahora! ¡ audible syrup sonido, ya, ya! ¡Consequimiento? ¡Ah, allá! ¡Vamos ahora! ¡Consequimiento! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Hey, hey! ¡Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera! ¡Muy de cerveza, vamos a ver! ¡La gracia de usted, la gracia de usted, la gracia de usted, la gracia de usted! ¡Vamos! ¡Cenora Bárbara Contori! ¡Esta es la cintura Bárbara! ¡Esta es la cintura Bárbara! ¡Qué lindo! ¡Qué goza, mi hija! ¡Voy! ¡Voy! ¿Dónde están los hijos de la señora Rodincia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? ¡Amerino! ¡Vinca! ¡Voy! ¡La pauta y el champán de este señor Bárbara! ¡Castín de vida! ¡Voy! 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 ¡ ¡Por y la de mi! ¡Por y la de mi! ¡Hoy más allá! ¡Así! ¡Qué más fue! ¡No te deseo! ¡Aquí te va chuntas en tu lucha! ¡No te voy a desmilar! ¡Vamos a ir más allá, señores! ¡Sábala, bisajaj, guay, te voy! ¡Ay! ¡Habón, la que está un patamar! ¡Hoy más allá! ¡No estás bien! Sí. ¡Echo revolución! ¡Al paso! ¡Vamos bailando! ¡Ayeo! ¡Vamos bailando! ¡Parlacina! ¡Lionizia Vilar! ¡Felicidades! ¡Baine en el barrancho! ¡Baine en el barrancho! ¡Baine en el barrancho! ¡Baine en el barrancho! ¡Eso! ¡Abajamos! ¡Seguimos! Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita Segura mamá, cadera mamá Ahora, ahora, eso Unido que arriba está cada una vez Unido que arriba está cada una vez Concediendo, eso Unido que arriba está cada una vez Unido que arriba está cada una vez Unido que arriba está cada una vez ah 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 ¡Hola! ¡Usa el suelo de tu pecho, te lo puedes ayudar! ¡Voy! ¡Anda se está vuelto, por el pecho que no puedes ayudar! ¡A nuestra tierra, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Miricón! 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 ¡Sincribiendo! ¡Soy el marido de tu costo! ¡Me encanta a los agua! ¡Vendame tu hueso! ¡Sacame todos todo! ¡En ratos de nuevo! ¡Ahí está yo doyé! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Amen kidnapping! ¡Se puede ser un gran saludo! ¡Ahora! ¡Ayó saving el fuego! ¡Ahí está! ¡Pányo people! Ahora vamos, vamos, Rosaluz, Wilka, ¿dónde estás? Ahora, ahora, Teodráfica, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, que buena, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Toma tu celda, toma tu chelita! ¡Toma tu celda, toma tu celda! ¡Toma tu celda! ¡No! ¡Muenta, muertita! ¡Muenta, muertita! ¡Ey, grabó! ¡Se activan! ¡Bárbara Condoni! ¡Sigue la barba! ¡Comenzamos! ¡Va, venga! ¡Va! 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 ¡La canta regóngula uno! ¡Lora de categories! ¡Pierre! ¡Viva! ¡Anpresaje con tall fugas!